Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde estamos comenzando un nuevo ciclo. Y no lo queríamos hacer sin antes agradecerles a los cableoperadores de nuestra provincia que nos permiten llegar a sus pantallas semana a semana. Hoy tenemos muchas buenas noticias para compartir, y entre ellas un homenaje muy especial, ya que nuestra universidad le otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Osvaldo Bayer por su defensa de los derechos humanos, la defensa de la justicia y el reconocimiento a nuestros pueblos originarios. Todo esto en breve. Pero antes, les contamos que para nuestra universidad es muy importante relevar y conocer las características y la situación laboral de quienes finalizan sus estudios en la UNER. Conocer la situación y las necesidades del mercado laboral es vital para mejorar continuamente las carreras y le permite a los nuevos estudiantes tener una visión de su futuro desempeño profesional que se ajuste a la realidad. Por eso, con estos objetivos, entre otros, el área de graduados realizó un informe muy completo. Nuestro compañero Gustavo Cirota conversó con Mariano Negro del área de graduados y con Roxana Puig, la secretaria académica de nuestra universidad, para conocer justamente el perfil de los graduados. Bueno, nos encontramos con Roxana, que es responsable del área académica, que es la secretaria académica de nuestra universidad, Mariano, que está trabajando especialmente con la temática de graduados. Y un poco la intención era, bueno, conversar algunas cuestiones que tienen que ver no solo con los graduados, sino también con lo que es el ingreso a nuestra universidad, la matrícula. Un poco preguntarte primero, Roxana, respecto a lo que ha sido la inscripción 2016 a la matrícula de nuestra universidad, ¿cuál es la situación en este año? En este año se reprodujo la situación de años anteriores, que a partir del plan de expansión, digamos, manifestó un importante crecimiento en el ingreso a la universidad. Como otros años, estamos por encima de los 3.000 alumnos, prácticamente 4.000 aspirantes a ingresar a la universidad. Nuestro sistema de ingreso es irrestricto, pero el curso de ambientación nos da la posibilidad de anticiparle al estudiante algunas de las características que va a tener como estudiante universitario, permitirle socializarse en el mundo académico, en las características del aprendizaje y de la enseñanza en la universidad. Y además favorecemos constituir grupo, tener un grupo de pertenencia, elementos que son muy importantes para la continuidad. Vos señalabas el plan de expansión de la universidad. Creo que esto ha sido un pilar fundamental en los últimos años en cuanto a la propuesta académica de nuestra universidad. ¿Por qué no nos contás un poco en qué estado está hoy? Perfecto. Hicimos una evaluación del impacto al finalizar la primera corte del plan de expansión. La verdad es que el fenómeno que nos encontramos fue interesantísimo. Lo anticipábamos un poco intuitivamente por las referencias de las facultades, pero a partir de este estudio lo que vimos es que el plan de expansión, el desarrollo que tuvo la universidad a partir de este programa que apoyó el Ministerio de Educación de la Nación fue importantísimo. Por ejemplo, cambió, lo decíamos hace un ratito, la matriz social de los estudiantes que tradicionalmente llegaban a la universidad. Ahora nos encontramos en algunas facultades que rejuveneció la matrícula, digamos. Eran facultades que tenían matrícula por encima de los 25 años y el plan de desarrollo le implicó que llegaran chicos de 18, 17, 18 recién egresados del secundario. A la inversa, en otras facultades que tenían tradicionalmente una matrícula de jovencitos, de 18, 19 años, recibieron adultos arriba de los 35, 40, 45 años. Eso implicó todo un movimiento. Nosotros trabajamos en este estudio con no docentes, con docentes, con personal, funcionarios de las facultades y lo que vimos es que significó, más allá del acceso concreto a la formación, toda una relaboración de los mecanismos, de la dinámica al interior de la facultad. Y particularmente, y lo que más nos interesa en el caso de los estudiantes, es que gente que tradicionalmente no accedía a la universidad pudo acceder. Lo dicen en algunos casos, te ponía la piel de gallina, porque chicos muy jovencitos, en el caso de Ciencias de la Salud, por ejemplo, relataban que eran hijos de trabajadores informales, con familia a cargo, porque realmente, en el caso de uno de los chicos, que yo me acuerdo muy concretamente, él estaba a cargo de sus hermanitos, y que para estudiarnos contó que hasta los vecinos le acercaban la vianda para que se lleve a la facultad. Ese chico está ahora inscripto en medicina. Entonces, la verdad es que lo que significó socialmente la presencia de la universidad con estas carreras, bueno, lo vamos a terminar de medir en unos años, pero ya el primer acercamiento al fenómeno del impacto, digamos, es impresionante. Y en el caso de los egresados, Mariano, bueno, han hecho un trabajo realmente muy interesante. ¿Por qué no nos contás primero cuál fue el objetivo cuando se comenzó a pensar a elaborar este informe y por qué lo llevaron adelante? Nosotros, en el año 2011, se lanza el primer estudio del Observatorio de Graduados que tenemos acá en la universidad. Fue un estudio más a nivel de prueba piloto, de probar las variables, los indicadores que íbamos a utilizar, y recién en el año 2014 se realiza el primer observatorio, el primer estudio del observatorio, ya hicí un poco más formalmente, contratándonos con todos los graduados que tenía la universidad. El año pasado hicimos el tercer estudio del observatorio, que lo estamos por presentar ahora. Ahí nos contactamos con todos los graduados de la universidad del año 2014. Ese año fueron 685 graduados de las carreras de grados, contando los ciclos de complementación. Nos contactamos con 150 de esos graduados y logramos arribar a un primer estudio, un informe que permita, en parte, relevar la situación socioeconómica de nuestros estudiantes y graduados, su inserción en el mercado de trabajo, o sea, cómo una vez que se gradúan, muchas veces previamente, antes de graduarse, ya están trabajando y cómo después se van insertando en el mercado de trabajo. Y también el aspecto de su trayectoria formativa, o sea, cómo fue su paso por la universidad, cómo se vincularon con la universidad, si se siguen vinculando una vez graduados. Yo te iba a preguntar, de hecho, por ejemplo, pensando, lo primero que mirábamos era, bueno, un lado, ¿por qué elegían nuestra universidad? Creo que el primer dato, y que nos interesaría conocer alguna de las razones por las que eligen estudiar en la UNED. Principalmente los datos que nosotros obtuvimos es que, en parte, la cercanía geográfica que tiene la universidad con el lugar de origen del estudiante, me parece que eso, en sintonía con lo que decía Roxana, del plan de expansión, la universidad acá en la provincia da respuesta a una demanda que tiene el medio, ya sea a nivel formativo o de áreas de vacancia, después profesionales, que permite que el estudiante se pueda quedar acá en la provincia y no tener que viajar a Rosario o a Buenos Aires. Entonces, esa es una de las razones por las cuales eligen estudiar acá en la universidad. Y después también por el prestigio que tiene la universidad. La verdad que tantos años de trayectoria acá en la provincia y con carreras muy importantes dan ganas al estudiante de querer estudiar acá. De hecho, me llamaba la atención, para bien digo, como parte de la universidad, esto de el prestigio por un lado y de que hay carreras que solo están en nuestra universidad por otro. Creo que esto habla un poco también de lo que vos señalabas de cubrir áreas de vacancia. Sí, bueno, eso pasó también cuando yo participé en el estudio del plan de expansión que comentaba Roxana. En muchos casos eran chicos que se anotaban a estudiar en las carreras del plan de expansión porque había oportunidades concretas de trabajo, entonces necesitaban formarse para después ir a trabajar. Y en otros casos era al revés, eran por ir personas, por ir mayores de más de 30 años que ya venían trabajando y que necesitaban profesionalizarse, o sea, acceder a algún título universitario para después seguir avanzando en el crecimiento dentro de alguna empresa o profesionalmente en educación, en distintas áreas. Pensando en el campo laboral, también el estudio nos muestra dos datos que creo que no podemos dejar de lado. Por un lado, la cantidad de estudiantes que están siendo parte de los últimos años, fundamentalmente de la vida universitaria, que trabajan, que es una cifra realmente importante, y después fundamentalmente cuando uno piensa en la salida laboral de un egresado. ¿Por qué nos contás un poco qué le dice este estudio? Nosotros el primer dato que obtuvimos fue que alrededor del 70% de los estudiantes ya está trabajando en el último año de la carrera, de su carrera, en temas que tienen que ver con la profesión que eligieron. Y que después, una vez ya graduado el estudiante, tenemos alrededor del 90% de nuestros estudiantes, bueno, nuestros graduados, que ya están trabajando también, están trabajando la mayoría con áreas que tienen que ver con la elección profesional y vocacional que eligieron. Esto también, perdón, está marcado un poco por la elección. Yo miraba datos, por ejemplo, bueno, de que no solo eligieron nuestra universidad, sino que la mayoría de los egresados terminan la carrera que eligieron, es decir, como primera opción. Eso creo que también tiene que ver con la respuesta, no tanto de su elección solamente, sino con el acompañamiento a lo largo de toda su vida universitaria por parte de la universidad. Sí, sí, sin duda. Un dato en relación a lo que planteaban antes del mercado laboral que es interesante, que relevamos en el estudio, es que en un número importante, de cerca del, superior al 50% de los estudiantes, al momento del egreso, o sea, nosotros lo tomamos, el estudio lo tomamos un año después de egresados, al momento del estudio, un año después de egresados, ya tienen un nivel económico similar al de los padres, bueno, al jefe de familia. Esta vieja idea de la movilidad social ascendente. Exactamente. Sí, nosotros tenemos un indicador que es la movilidad social, que es a partir de la profesión, que tiene el graduado en comparación de la profesión de los padres y del tamaño de la empresa o institución donde estén trabajando, y hay un 60% que está, o sea, el año después de graduarse, o sea, muy de jovencitos, pensándolo, está por encima del nivel social que tenían los padres de ese graduado. Entonces, hay una movilidad ascendente muy importante. Y no se queda solamente en tener el título de graduado, digo, porque relevamos algunos de los datos del informe y veíamos que la mayor parte sigue todavía o postitulándose o continúa con sus estudios. Sí, sí, ese es otro dato importante. La verdad que la mayoría de los estudiantes elige formarse después en estudios de posgrados o en, bueno, cursos o seminarios que brinda la universidad. Y la verdad que también al relevar qué instituciones prefieren para continuar esos estudios de posgrados o cursos, casi el 50% elige a la UNER en esa continuidad. Así que hay, se genera también una pertenencia, me parece, del graduado, una identidad del graduado de la universidad que termina vinculándose con este, después de continuar en el estudio, los estudios despobrados en la UNER también. Una última preguntita rápidamente que creo que también es importante señalarlo aunque sea como cierre de esta presencia de ustedes hoy en propuestas y tiene que ver con cuando desagregamos por sexo y un dato que no dejó en lo personal de llamarme la atención creo que gratamente respecto a nuestros egresados en relación a varones y mujeres ¿por qué no nos cuentan rápidamente eso? Sí, la muestra dio, o sea, en realidad los graduados de nuestra universidad lo que se obtuvo es que el 70% de los graduados son mujeres, son graduadas. Obviamente ese número varía según las facultades, según las carreras, la verdad que por ir a las carreras más vinculadas a ingeniería ahí hay mayoría de hombres pero no es una cifra no tan cambiante pero bueno, por ir a las carreras más vinculadas a ciencia de la salud, trabajo social o educación ahí son más mujeres. En todo el estudio en general hay una preeminencia femenina en los egresados. Habría que después hacer esta comparación con el ingreso que eso es el paso que nos falta ahora trabajarlo en relación en diálogo con los datos de ingreso. Bueno, nosotros la verdad que le agradecemos mucho la presencia y fundamentalmente tener la posibilidad de conocer estos datos que son en realidad herramientas para conocernos un poco más hacia dentro de la universidad que nos ilustran un poco sobre qué somos en la Universidad Nacional de Entre Ríos y fundamentalmente nuestros egresados que son quienes muestran hacia afuera el resultado del trabajo aquí dentro de la universidad. Nosotros en las próximas semanas vamos a estar publicando el informe o sea, lo vamos a estar distribuyendo a las facultades la idea es que las facultades se lo puedan apropiar y utilizarlo como herramientas para la mejora bueno, para los cambios que necesiten y también la idea es difundirlo hacia los graduados que en realidad son los partícipes del informe y a quienes ellos apuntan así que seguramente lo vamos a estar difundiendo y lo van a poder encontrar en el portal de graduados que tenemos de la universidad Muchísimas gracias a los dos Gracias a ustedes 91.3 Concepción del Uruguay 91.3 100.3 Paraná 97.3 Concordial Nuestras Voces Nuestras Voces En el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos Nuestras Voces Voces Nuestras La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas académicas y literarias Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura ahora también con tarjeta de crédito Visa Eduner Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos En sus roles como escritor periodista e historiador Osvaldo Bayer ha defendido los derechos humanos y levantado la voz frente a las injusticias sociales y las persecuciones políticas Por estos motivos la Universidad Nacional de Entre Ríos le entregó el máximo reconocimiento que puede otorgar que es el título de Doctor Honoris Causa Estuvimos allí en el barrio de Belgrano en el Tugurio como bautizó Osvaldo Soriano a la Casa de Bayer donde rodeado de libros su extenso archivo e incontables recuerdos recibió la distinción de manos de las autoridades de la Universidad y de la Facultad de Trabajo Social La defensa de los niños El combatir toda clase de crueldad La diferencia de clases es una crueldad Tenemos Tanto 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 Osvaldo Bayer Historiador Escritor Periodista Guionista Cinematográfico Traductor y Profesor Comprometido a través de su vida y sus obras con la permanente denuncia de injusticias sociales y políticas y la defensa de los derechos humanos que le valieron amenazas persecuciones y el exilio La historia de Bayer es la historia de ver la dignidad donde no se la suele ver En la historia tiene que triunfar la ética siempre tiene que ser el fundamento Desde el chico me interesó la historia pero antes de entrar a filosofía me dije no primero antes de conocer el alma tengo que conocer el cuerpo voy a hacer primer año de medicina Sus obras de investigación acerca de Severino Di Giovanni los anarquistas expropiadores los tres primeros tomos y el film de la Patagonia rebelde fueron prohibidos y quemados Y fundé un diario allá en Esquel el diario La Chispa que salió solamente 14 números porque en el número 14 vinieron dos oficiales de la gendarmería diciendo que yo estaba expulsado de la ciudad de Esquel y pregunté ¿por qué? porque trae inquietud en una ciudad que es fronteriza con Chile Va a ser ser prohibido por el presidente de las TIRI que yo siempre he dicho hay que tener mala suerte hay que ser desgraciado ser prohibido por las TIRI ¿viste? porque bueno si te prohíbe Perón o y digo oye todavía pero que te prohíba las TIRI te da vergüenza Formó parte de diversos organismos de derechos humanos durante su exilio en Alemania y denunció activamente en Europa los métodos de la dictadura militar Yo presidí el comité de los exiliados en Alemania y realmente recorrí todo no solamente Alemania sino también yo tenía la zona de Holanda de Suecia y de Noruega para hablar y describir lo que era el método de la desaparición de personas regresé en octubre del 83 una semana antes de las elecciones se ha destacado en su lucha por la reivindicación de los pueblos originarios y el desenmascaramiento de figuras históricas consideradas como genocidas tales como el coronel Federico Rauch y el general Julio Argentino Roca siempre tuve un afán de estudiar todo lo que ocurrió con los pueblos originarios y bueno quien lee la historia argentina se da cuenta realmente que fue un verdadero genocidio lo que cometieron los argentinos con esos pueblos empezando por Rivadavia ya con Roca llega al extremo de todo eso ¿de dónde salió tanta crueldad? y bueno si nosotros revisamos nuestra historia podemos hacer una historia de la crueldad de la crueldad argentina antimilitarista pacifista y libertario ha defendido sus ideas e ideales en los distintos campos en que se ha desempeñado Severino y Giovanni yo escribí ese libro para llamarles la atención ojo como uno de los mejores se perdió en la violencia no a la guerra no a las armas si a la vida la vida la vida mis experiencias humanas me llevaron a un pacifismo que yo con mucho orgullo digo extremo por su vida y por su obra la Universidad Nacional de Entre Ríos otorga el título de doctor honoris causa al doctor Osvaldo Jorge Bayer un pacifista un pacifista a ultranza y lo digo con orgullo ¿a quién se le ocurrió eso? a mí muchísimas gracias Sí, porque yo estoy en una cátedra en primer año de la Facultad de Trabajo Social. Y es una cátedra donde vamos trabajando, es historiografía. Y nuestra intención es justamente trabajar y recuperar las luchas del pueblo argentino, de los distintos actores, y entender la historia junto con la política como una dinámica y donde el conflicto es permanente y se va resolviendo y va siendo un motorcito que es el motor de la historia, en todo caso. Y que hoy lo que somos y cómo estamos tiene que ver con ese pasado que es presente y que a la vez va a ser el futuro, como decimos. Doctor, esta es la resolución del Consejo Superior, que lo asigna Doctor Honoris Causa, mucho para nuestra universidad, así que nos alegramos mucho de estar acá con usted. Y este es el diploma que le entrega la decana. Ustedes no saben la emoción, créeme. Acá tienen, este es el diploma de doctor. Es increíble, una más. Preciosa. Muy bien. No tan valioso, pero no tan valioso con las investigaciones. Niños, mi emoción, mi emoción profunda. Muchísimas gracias, querida. Qué hermoso. Qué hermoso. Lo voy a poner en un lugar, en el mejor lugar de la casa. No hay ya, no hay ya lugar, pero... No, no hay nada. Pero podemos... Qué hermoso, querido. Para que no tenga su corazón, ya con eso no lo alcanza. Sí, sí, claro. Uy, han decidido mucho. Tenemos tres hojas escritas suyas. ¿Eh? Entonces, tres hojas escritas tenemos sobre usted. ¿Ah, sí? Después se la van a leer. Se la van a leer. Está en la carpetita que también le entregaron. Muy bien. Es la resolución por la cual el Consejo Superior de la Universidad le otorga este título. Bueno, chicos, la emoción, la emoción más profunda. Solamente les puedo describir esas cosas, pero yo voy a redactar todo un escrito sobre esto. ¿Eh? Una especie de tesis universitaria. Eso es lo que sentí y lo que tiene que significar un premio así. Y después se los voy a mandar. ¿Me entienden? Pero hoy, perdónenme. Estoy muy viejo. Bueno, me siento importante ahora. ¡Aplausos! 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 Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy. Saben que pueden volver a ver este y cada uno de nuestros programas en tv.uner.edu.ar. Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!